¡Ata Paolo Guerrero! ¡Qué salida, qué robo de balón de Parfán! Y Perú merecido a 20 más arriba, 1 por 0 frente a Paraguay. Javier Hernández Bonede, Ricardo Reco en el gol caracol. De lo que hablábamos al término del primer tiempo, que a este Perú de gran técnica le han agregado disciplina táctica. Un trabajo colectivo interesante. Parfán robó y acompañó a Paolo Guerrero, abriéndose. Para sacar del camino al arquero y después definir. Se mete entre él, Paolo Guerrero, entre él y Verón. Y después choca al contrario. Zamudio no alcanza a llegar. Inteligente lo de Parfán, jugó con la intención del contrario, porque leyó la asistencia, aquí iba a ser lateral. Lateralizó la pelota así, Paraguay. Llegó Farfán, más despierto que todos. Y ese anticipo rompió la defensa de Paraguay. Que venía saliendo, estaba jugado el equipo guaraní. Y luego la virtuosidad, la capacidad individual de un artillero. Se devuelve Pizarro, última raya, mete la parte al centro. Le queda atrás a Paolo. Gol. Gol. De Perú. Paolo, Paolo, Paolo Guerrero, otra vez, Paolo Guerrero. Paolo, definiendo el 2 a 0 para los peruanos. Contra Paraguay, Javier Hernández, Bonet, Ricardo Ruego en el gol caracol. El complemento de esos dos es fenomenal. Nadie le niega a nadie nada. Cuando Paolo tiene que jugar por fuera, juega por fuera. Cuando Pizarro lo tiene que hacer para alimentar a Paolo, asiste. Parfán, con este precioso pisada de pelota, esta pisada de pelota espectacular, asistió a Pizarro, que sacó el centro. Después fue control y definición por parte de Paolo Guerrero. Es muy difícil que dos jugadores, goleadores de área a área puedan prestarse ese servicio mutuo. Ese es el aplauso que merece Barcarián al poder poner a trabajar al uno para el otro en esta selección. Sí, valioso, por supuesto, la eficiencia y la colectividad peruana. Pero imperdonable la pasividad de los paraguayos. Mirando jugar a Perú, anclado a Barreto. Se dedicó a ver la pelota y nunca a ocupar la posición de marca. Tenía por lo menos que ir a presionar, a incomodar a Guerrero. Que caminó al área con mucha libertad y encontró el espacio perfecto, donde Pizarro lanzó la pelota y simplemente tuvo que empujarla.